Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Jersey. Hoy vengo a hablaros de la saga de los guardianes. La saga de los guardianes, de la que soy autora, es una saga de fantasía urbana y aunque parece que está enfocada a un público joven adulto, sé que, por opiniones de lectores, sé que el rango de edad es bastante amplio, va desde los 14-15 años hasta incluso gente que es más de 60-65 años. La saga de los guardianes, en general, habla de un grupo de hermanos, 4 chicos y 2 chicas, en total son 6, con habilidades especiales, que cuando son pequeños, un suceso familiar hace que les separen y que tras varios años vuelvan a juntarse, ya siendo adultos, adultos me refiero por encima de 20 años, creo que la más pequeña tiene 19 y el más mayor tiene unos 25, si no recuerdo mal, los separan cuando son pequeños y en ese transcurso en el que ellos están separados desarrollan determinadas habilidades muy características y sobrenaturales que ellos no comprenden y no saben de dónde vienen y entonces, bueno, cuando son adultos consiguen ponerse de nuevo en contacto y se reúnen en la ciudad de origen de la que partieron, donde vivían con sus padres, para un poco descubrir de dónde provienen esas habilidades y por qué les pasa lo que les está pasando. En el camino por descubrir eso van a averiguar que no todo es lo que parece y no todo lo que ellos creían en torno a ellos mismos, a sus padres y en general a toda su familia es lo que ellos entendían o lo que ellos creían saber. Además, en ese camino también van a descubrir que existe un mundo paralelo, un mundo paralelo al humano, al que ellos conocen, en el que ellos viven, en donde conviven diferentes razas y especies y que está oculto al mundo mundano y que además, bueno, este mundo, digamos, paralelo está sumido en una guerra en la que ellos son bastante protagonistas, ellos juegan un papel crucial en esta guerra y todo tiene que ver un poco con el origen de su familia. El objetivo de esta saga, lo que quiero intentar transmitir en esta saga, porque al final todo el mundo cuando le hablo un poco de esta saga que dice, bueno, una saga de fantasía, con chicos con habilidades especiales, un mundo sobrenatural, es un poco, digamos, lo que ya está visto, que es algo que está muy visto, pero yo con mi saga lo que siempre he intentado hacer es romper los clichés habituales de la fantasía, obviamente va a tener similitudes porque no deja de ser una novela de fantasía, una saga de fantasía. Y entonces, bueno, lo que yo quiero transmitir un poco con la saga de los guardianes, con el viaje de los guardianes y de esos hermanos, es un poco que el viaje del héroe, el conocido viaje del héroe de las sagas de fantasía, no es tan idílico como se suele plantear. A veces los héroes toman decisiones difíciles y esas decisiones difíciles no siempre son las correctas, aunque ellos creen que sí. Yo quiero jugar con la moralidad de qué está bien y qué está mal, quién decide lo que está bien y quién decide lo que está mal. Y normalmente en las guerras que se desarrollan en los mundos fantásticos, en historias de fantasía, suele estar bien diferenciado el bien y el mal, y yo quiero un poco romper eso y jugar con la idea de que desde el punto de vista donde tú mires la guerra quizás no todo lo que tú crees que es bueno es bueno y no todo lo que tú crees que es malo es malo. También un poco para haceros a la idea de qué va o qué vos vais a encontrar en el caso de que decidís dar una oportunidad, que espero que sí y queráis leerla, aunque el planteamiento de la saga lleva escrito más de 10 años, porque llevo trabajando muchísimo tiempo en ella, sí que he encontrado tanto en la literatura como en la televisión actual muchas similitudes con otras historias a la mía. Esas similitudes que yo he podido encontrar con sagas literarias de ahora o con series de televisión, incluso cómics, la verdad es que son un poco pura coincidencia porque los he conocido ahora o hace unos años, pero todo siempre después de que yo escribiera la saga o de que yo por lo menos la planteara en mi famosa libreta con todos los apuntes. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un poco de la saga Underworld, en el que un poco la guerra entre vampiros y licántropos, que eso existe en Underworld, es verdad que en la saga de los guardianes, esa guerra sí que está, pero no es tan llamativa y no es la trama principal, está un poco como de fondo para poner en contexto un poco la historia de los guardianes. Otro, por ejemplo, que se podría aparecer es Cazadores de sombras, la saga, tanto si habéis visto la serie como si habéis leído las novelas de Cassandra Clare, bueno, ahí aparece Nephilim y aparece un mundo, digamos, también donde existen seres sobrenaturales y también se asemeja quizás también por un poco la unión familiar. En la saga de Cassandra Clare los protagonistas suelen ser un poco, casi siempre es una familia y la unión es muy cercana y yo con mis hermanos, con los hermanos protagonistas de la saga de los guardianes, he reflejado eso, están muy unidos entre ellos a pesar de haber estado separados. Y también una que he descubierto recientemente que se llama Umbrella Academy, que sí que están los cómics, yo la he descubierto por Netflix y que es una familia disfuncional de superhéroes que se reúne para resolver un misterio en torno a la muerte del padre y la amenaza de un apocalipsis, entonces bueno, que yo la conocí hace prácticamente un mes, mes y medio y es verdad que también se asemeja un poco porque mis personajes se reúnen, bueno, los separan tras un suceso familiar y sí que es verdad que no se reúnen tras la muerte de ningún familiar cercano porque no tienen, pero sí que se reúnen para descubrir un poco el entorno que ha pasado con su familia y aparte también tienen habilidades especiales, entonces también se podría asemejar un poco a esta serie. Y poco más, un poco también sobre el ritmo de la trama, que hay gente que también un poco me pregunta sobre ello porque al ser una saga y ser varios libros les da como un poco de pereza, yo debo decir en mi defensa obviamente que el ritmo de la saga es bastante rápido, hay gente que le gusta cuando lee una novela, le gusta que todo esté súper detallado y que no tenga que imaginar nada y que haya 900 páginas de una novela y a mí, por ejemplo, en mi caso me gustan las novelas cortas, no me gusta estar con un libro de 900 páginas porque me suelo aburrir, no porque la historia sea mala sino porque creo que a veces la gente se pasa, algunos escritores se pasan con los detalles o describiendo determinadas cosas, entonces como yo he querido escribir la novela o la saga que a mí me hubiera gustado leer, la trama de todas las novelas de la saga es bastante rápida, intento que el lector no tenga tregua en el sentido de que siga el mismo ritmo que los protagonistas y que si ellos apenas tienen tiempo de asimilar una cosa que les está pasando porque de repente tengan otra, el lector le pase lo mismo. Y ya para terminar, si decidís darle una oportunidad a la saga de los guardianes, que espero que sí, a día de hoy, en 2019, están publicados el primero y el segundo volumen y ya está, y muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya animado para leer la saga de los guardianes y si lo hacéis, pues espero tener noticias vuestras. Nos vemos en el siguiente vídeo.